No olvidemos conservar la distancia de dos metros. Hágalo por usted y su familia. El estar separados hoy es la prueba de empatía más grande que podemos mostrar a nuestros semejantes. Evitemos ser sancionados. El virus vino para quedarse, pero de nosotros depende que no sea con nuestra familia. Quien ama, construye. No destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.